Ya nos contó qué va a pasar en Capital y Gran Buenos Aires, Gaby, en relación al tiempo, hablamos de eso. Ahora esperamos para todo el país. Sí, señor. Y esta masa de aire frío de origen polar que está ya ingresando por el sur argentino dejará en los próximos días temperaturas muy bajas. En la Patagonia mínimas de 7 grados bajo cero a cero grados. Cuando llegue a la zona central ahí provocará mínimas entre 5 bajo cero y 5 grados sobre cero. Y en el norte argentino llegará recién a partir del día jueves allí con temperaturas mínimas que rondarán los dos grados. Pero veamos en detalle el pronóstico que nos está indicando para el sur argentino. Las condiciones meteorológicas serán de tiempo muy frío. Además, existen dos avisos de alerta para la región patagónica. El primero por vientos muy fuertes que van a soplar del sudoeste en toda la región entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, con algunas ráfagas. El viento fuerte llegará también al sur de la provincia de Buenos Aires. Y otro aviso de alerta por nevadas intensas que se van a dar durante la mañana del día martes y va a afectar principalmente el noroeste de Santa Cruz, el centro y oeste de Chubut. También el centro y oeste de Río Negro y el centro-oeste de la provincia de Neuquén. Estas condiciones meteorológicas de nevadas intensas irán mejorando recién a partir de la tarde del día martes. En el resto de toda la región patagónica, unas temperaturas realmente muy bajas. Mínimas de 8 grados bajo cero a lo largo de la región cordillerana. Máximas de apenas 6 o 7 grados en el norte patagónico. Con la probabilidad de chaparrones a lo largo de toda la región costera. El aire frío llegará también a la zona central recién a partir de la tarde. Los vientos soplarán del sector oeste. A medida que llegue el aire frío al sur de la provincia de Buenos Aires, va a provocar algunos chaparrones en forma aislada y posterior descenso de las temperaturas. Muy importante a partir de la noche cuando el viento cambie al sector sur de regular intensidad y comience a ingresar aire muy frío. Entre el norte de Buenos Aires, sur del litoral, temperaturas quizás un poco más agradables. Si bien en áreas urbanas del norte de Buenos Aires las mínimas pueden rondar los 2 grados, pero en el sur del litoral, provincia de Córdoba, allí las temperaturas mínimas rondarán los 6 a 7 grados, máximas de 16 grados y recién hacia la tarde o noche aumento de nubosidad y un nuevo cambio de vientos al sector sur. Sobre la región de Cuyo, allí las condiciones meteorológicas serán buenas, aumentos temporarios de nubosidad y un nuevo descenso de las temperaturas a partir de la noche del día martes. Sobre el noroeste argentino, allí continuará el cielo cubierto. En estos momentos se están registrando algunas lloviznas aisladas. Mañana seguirá el tiempo inestable, pero todavía no llega el frío al norte argentino. Allí las máximas rondarán los 17 a 18 grados. Y en el norte del litoral, la probabilidad hacia la tarde o noche de algunas tormentas en Formosa, también en Misiones, pero en el resto de la zona tiempo inestable. Aquí también recuerden que recién el frío intenso llegará a partir del día jueves con vientos del sector sur. Ha pasado un primer frente frío, ha quedado el tiempo bastante húmedo en la región y la probabilidad de algunas precipitaciones, pero el frío intenso a partir del jueves. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, a brigarse entonces. Muchas gracias a Gaby, a ustedes por estar allí. Los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Recuperamos nuestro horario. Claro que sí, a las 20 de mañana en Visión 7 Central. Y como siempre, la despedida con los temas del día fueron estos. Soy el responsable de lo de Ravignani 2360. Fui yo. Con esta palabra, Jorge Mangieri, el portero del edificio, se autoincriminó en el crimen del adolescente Ángeles Rawson. Contra el lockout del campo, los empleados del mercado de Liniers expulsaron del lugar a la mesa de enlace que buscaba comprobar el cumplimiento del paro patronal. Garantizaron la provisión de carne. En tanto, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Agils Carbó, dictaminó a favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo de la Magistratura. También le pidió a la Corte Suprema que acepte el persaltum presentado por el gobierno contra los fallos adversos a la reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!